Mi nombre es Paola Volados García, soy de la Universidad del Paraíso Académica e Investigadora. Mi nombre es Hugo Romero, yo soy académico de la Universidad de China en Santiago. Bien, ¿qué piensas vos sobre la cuestión de la seguridad hídrica, los cambios climáticos o calentamiento global? Bueno, estábamos previamente conversando y discutiendo el tema de los conceptos, ¿no? Y la seguridad hídrica, por un lado, como todo concepto, tiene potencial para describir, pero muchas veces también, como todo concepto, tiene limitaciones. Y muchas veces las limitaciones que siento yo de algunos conceptos que hoy día están muy, en donde se está centrando la discusión, dejan de lado muchas veces dimensiones más sociales, culturales y sobre todo el sufrimiento socioambiental que tiene un territorio, producto de este calentamiento global y también de esta abstracción de la discusión y la tecnificación también del discurso, que no lo politizan realmente cuál es la causa estructural. Y entonces usamos términos como antrópicos, para no decir que ciertos grupos económicos que tienen y concentran y monopolizan los recursos naturales y su apropiación, han generado un desbalance, yo diría, el concepto, digamos, como se llama, del marxismo, ¿no?, ecológico, fundamental, ese quiebre metabólico que hoy día pareciera no podríamos recuperar. Y en eso, uno de estos quiebres y sustanciales tiene que ver con la incapacidad de abastecernos de agua, no solamente la disponibilidad del agua, sino la calidad del agua, que a veces se habla menos que de la disponibilidad. Y yo creo que en esos términos estamos experimentando momentos de mucha inseguridad hídrica y de mucha injusticia. Bueno, a mí me parece que la inseguridad hídrica no existe. O sea, realmente, me parece que el concepto mismo de seguridad que queremos referirnos se refiere más bien o tendría que ver con la protección, la seguridad para las personas, particularmente. Y las personas viven en territorios. Y por lo tanto, por supuesto, para tornar habitables sus territorios, hay recursos que son imprescindibles. El aire, por ejemplo, es uno de ellos. Un aire contaminado obliga a la gente a escapar de ese lugar. Y lo mismo sucede con el agua. El agua con mayor razón. El agua, efectivamente, es el sustento de la vida. Sin agua no hay vida. Por lo tanto, lo que estamos hablando en este caso es cómo aseguramos las condiciones de vida para la población, para la sociedad local. Y desde ese punto de vista, desde luego, no nos podemos referir solamente al valor económico del agua, que ha sido lo que por lo menos chita primado, ¿no? Y como es sumo productivo, sino que tenemos que pensar en de qué manera el agua participa en la generación de esas condiciones de comunalidad para la vida. Y evidentemente, en esas condiciones, o en esas relaciones, hay otros elementos constituyentes, por ejemplo, el ecosistema, que por supuesto tiene que ver con todo el ciclo hidrológico. Y desde luego, por otro lado, los componentes sociales, que tienen que ver con el ciclo hidrosocial. Entonces, en ambos casos, el agua es el vector, es el flujo fundamental que aglutina, que une, que interactúa con todos los demás componentes del medio ambiente. Por lo tanto, si falta el agua, todo el ecosistema se nos va a desmoronar y se nos va a desmoronar la sociedad. Entonces, efectivamente, esa visión más amplia de seguridad, entendiendo más que cómo evitar las incertezas, sino que cómo ofrecer las condiciones de adaptación, las condiciones de resiliencia, las condiciones de mitigación que la población tiene que enfrentar frente a apariciones ambientales globales, cómo puede ser el cambio climático y la condición de calentamiento global. O sea, otra vez, probablemente el clima ha cambiado muchas veces, la historia de la humanidad y la historia del planeta hay que decir. No estamos hablando necesariamente de ese cambio, estamos hablando de los cambios culturales que están asociados a esas modificaciones del sistema ambiental físico. Entonces, el cambio climático en sí mismo puede ser un hecho enorme más, más allá de que sea más acelerado, menos acelerado, más rápido, menos rápido. Siempre el clima ha cambiado, hay muchos testimonios en la geología, en el comportamiento de la propia sociedad, en la construcción y desconstrucción de civilizaciones. Por lo tanto, no es nada novedoso, no es novedoso efectivamente la cantidad de personas vulnerables a esos cambios. Pero eso es una responsabilidad social, no es responsabilidad de la naturaleza. Entonces, evidentemente, estas dos cuestiones, efectivamente, brindar seguridad significa brindar certeza hasta donde se pueda, pero principalmente brindar condiciones de resistencia, de resiliencia, de adaptación. Y todas esas cosas tienen que ver con acceso a los recursos, tienen que ver con niveles de bienestar, tienen que ver con bienes materiales y materiales que posee la comunidad, tienen que ver con su orden social, con su estructura sociopolítica. O sea, tiene que ver con el capital social, más que con el capital natural. Entonces, si a eso nos referimos, por seguridad, entonces, efectivamente, estaríamos hablando también de temas, como decía la palabra, de justicia social, de democracia participativa, de toma de decisiones representativas, etc. Entonces, el giro que tenemos que experimentar es un giro cultural y no necesariamente un giro hídrico. Bueno, efectivamente, coincido y creo que el concepto de la seguridad hídrica mira tres, digamos, tres eslabones distintos, como está concebido un CEPAR, ¿no? Primero contempla una disponibilidad, así que una disponibilidad suficiente y apta tanto para el consumo humano como para los ecosistemas. Luego contempla un orden institucional y, finalmente, un nivel aceptable de riesgo. Está pensando tanto en el consumo humano y en la satisfacción del orden productivo. Entonces, está enmarcado dentro de ciertos órdenes que están preestablecidos, tal como está la sociedad, pero se enmarca dentro de eso. Pero no involucra, ¿cierto?, un comportamiento del agua que escapa de eso, que escapa hacia el nivel sociocultural del agua. Y allí es donde tenemos este problema que el agua no solamente es un insumo medible, ¿cierto?, cuantificable, el litro por segundo o en unidad métrica, ¿cierto?, o en unidades de volumen partido por unidades de tiempo, sino que muchas veces es considerado en una cosmovisión distinta como una fuente. Y ahí entra la naturaleza a jugar con el agua, ¿cierto?, y eso es lo que nosotros hemos dejado de lado. Y allí es donde se producen los problemas. De hecho, gracias a que, como bien ustedes lo decían, o sea, hoy día que tenemos estas crisis, que han menguado nuestras aguas, han menguado nuestros recursos, es que la Judicatura se ha hecho cargo de esto y ha sido especialmente la Corte Suprema la que ha liderado este cambio y ha reconocido, por ejemplo, y ha impuesto y ha reconocido el deber del Estado de preservar la naturaleza. Y en este caso, quería referirme a dos casos bastante emblemáticos, uno del 2018, que fue el humedal de Antén, en que por un recurso de protección, pues las personas alegaron que se estaban inundando, ¿cierto?, a raíz de que un inmobiliario había hecho unos cambios, unas modificaciones de cauce, se les estaba inundando un colegio, entonces recurrieron de protección por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y la Corte Suprema, en un recurso alzado, ¿cierto?, una apelación de este recurso de protección, me dijo, muy bien, me parece muy bien, pero usted está entorpeciendo el libre escurrimiento a las aguas y para nosotros como sociedad, usted va a tener que mover su colegio de aquí, va a tener que irse porque el humedal es más importante. Primera vez que en Chile se reconoce la naturaleza como sujeto de protección, un sujeto que es distinto, que no es un sujeto de derecho hasta ahora, siendo que en otros países sí se ha reconocido como sujeto de derecho a los ríos, tanto en Colombia, ¿cierto?, o en otros lados, o sea, estamos desde el punto de vista judicial reconociendo esta importancia que tienen los recursos naturales en el ecosistema, ¿cierto?, o sea, y esto ya empieza a tomar este caricia, especialmente en Sudamérica, que es bastante interesante la mirada de ver esta guerra que hay entre el sur y el norte, porque nosotros hemos expoliado nuestros recursos naturales en pos del crecimiento económico, o sea, nuestros recursos minerales, especialmente la minería, ¿cierto?, hemos nosotros, hasta antes del royalty especialmente, o sea, nosotros entregábamos recursos naturales, explotábamos, ¿cierto?, entregábamos y reseñábamos plata a cambio, pero eso no nos restaura el ecosistema. Hoy día recién estamos empezando a entender lo que es la restauración, que no es lo mismo que la reparación, la reparación es ambiental, la restauración es ecosistémica, y este es el cambio que se tiene que empezar a verificar en torno al agua, pero el agua es la que restaura el ecosistema, en definitiva. Entonces, la seguridad hídrica empieza a quedar un poco acotada a un tema mucho más antropocéntrico, bastante más restringido. Y bueno, y el otro que se dio ahora, y muy relacionado, o sea, más que más relacionado, porque el humedal de Antén fue además de humedales, pero este, directamente al agua fue en Santiago, y se llamó el caso Batupo, y fue justamente una laguna en que había unos señores, ¿cierto?, que extraían agua de esta laguna para regar, y resulta que sin derechos de aprovechamiento de agua, sino simplemente porque tenían el derecho de propiedad sobre su predio, sacaron todo el agua y secaron la laguna, así nomás. Y la Corte Suprema, en este caso fue una demanda del fisco, y terminó una casación, y la Corte Suprema ordenó restaurar la laguna. Y en eso parte, el fallo fue hace unos pocos meses atrás, entonces nuevamente ha tenido que hacer, ha tenido que entrar a jugar un rol la Corte, o sea, ya la Judicatura, tenemos que esperar que se produzca un daño para que se restaure. Y eso a mí me parece que la seguridad hídrica, entonces, no cumple este rol preventivo, este rol que debiésemos tener como sociedad todos nosotros, porque en definitiva, si bien el rol, ¿cierto?, el papel de preservar la naturaleza es un papel del Estado, ¿cierto?, también nos incumbe a todos nosotros, como personas, organizarnos, y estar atentos a proteger la naturaleza, ¿cierto?, y en este, el rol que decías tú, o sea, es importante la organización, es importante que nos apoderemos de este tema, y que la lucha por el agua, como se dice en este congreso, ¿cierto?, tiene esta importancia, o sea, empezar a cuestionarse estos temas, debatir estos temas, y darle el significado, a las palabras, el significado que tiene, o sea, esto es, es decir, el agua hoy día ya se entiende, o estamos entendiendo que ya no solamente es un insumo productivo, sino que tiene una relación ecosistémica. Yo quería solamente agregar una cosa, ¿no?, que solo esto es posible por el régimen jurídico previo, digamos, que ha generado esta inseguridad y esta incerteza hídrica, en el fondo, ¿no?, es decir, esta privatización del agua en Chile, este sistema de régimen que promueve, porque en el fondo es imposible que haya seguridad hídrica con este monopolio del agua en el sector productivo, que sería un poco lo que discutían ustedes en la mañana, en la vez. Claro, o sea, en definitiva, yo creo que se ha encasillado al agua dentro de, claro, el Código de Aguas, la única modificación que ha tenido, recordando el tema ecosistémico, fue en virtud de la ley 19.145, el año 92, o sea, te digo, comienza, o sea, llevaba 11 años el Código vigente, que fue cuando se estableció la protección de los humedales que alimentaban las becas y bofedales, o sea, perdón, de los acuíferos que alimentaban las becas y bofedales en el norte, en la primera y segunda región, fue la única norma que tiene el Código, en verdad, que se ocupa de un ecosistema, porque lo que evita es que se otorguen nuevos derechos en estos ecosistemas, la única norma ecosistémica. Luego, claro, se estableció, en virtud de la ley 20.017, el año 2005, que la DGA podía, ¿cierto?, denegar solicitudes, como ocurrió en el caso de, ¿cómo se llama?, de Patagonia sin represa, en este caso, ¿cierto?, de Hidroicén, que podía denegar solicitudes, parcialmente, o sea, hasta un 99%, en todo caso, en caso de que, por circunstancia extraordinaria, ¿cierto?, y de interés nacional, estas tuviesen que denegarse, ¿no?, y en este caso, se hizo, ¿por qué?, por el desarrollo regional, que tenía la región de Aysén, entonces, se denegaron esa solicitud, y por eso, no se inundó, ahí, no se pusieron las represas, en el Báquer, y en el Pascua, pero, en definitiva, eso fue lo que impidió, pero esa no es una protección, ecosistémica, si te fijas, porque, lo que ocurre ahí, es que simplemente, se impidió el desarrollo, de una actividad, económica, para proteger, un medio ambiente libre, de contaminación, y se priorizó otra actividad, es decir, el desarrollo regional, o sea, una actividad, por sobre otra, pero, ecosistémicamente, el código, solamente tiene, esa protección, de las vegas, y bofedales, entonces, cuando uno piensa, uno diría, bueno, y por qué no protegemos, más minerales, me cuestiono eso, por qué no proteger, el agua, como fuente, ahora, la ley 19.253, la ley indígena, sí contempla, la protección, de agua, como ecosistema, entonces, y vinculados, con el territorio, y vinculados, claro, eso es, la fuente, y eso es lo que hoy día, tendríamos que empezar, a ver, o sea, hacer, cómo ser compatibilizados, porque tampoco se trata, de terminar con las actividades productivas, no es una cosa, que tenga, no son incompatibles, no es que sean incompatibles, sino que tienen que ser llevadas, ¿cierto?, de manera armónica, ¿cierto?, y claro, y el tema de la propiedad, va a ser difícil, yo creo que casi imposible, llevar a esta altura, de terminarla, pero si uno tiene, si uno tiene un derecho, y uno tiene un derecho propiedad, uno tiene que tener carga, eso ha sido, lo que yo siempre he pensado, si yo tengo, derecho propiedad, sobre una casa, tengo que pagar contribuciones, tengo que ocuparme, poner seguridad, tengo que preocuparme, no puedo llegar, y poner una discoteca, que en mi caso, si uno en un barrio residencial, o sea, tengo ciertas cargas, como tal, y eso debería ocurrir, en el derecho, a aprovechamiento de agua, o sea, yo debería tener, una carga ambiental real, no solamente, que algunos tengan, caudal ecológico, y otros no, por ejemplo, porque la carga ambiental, debería estar en relación, a las fuentes, todos deberíamos cuidar, por ejemplo, o todos deberíamos, contribuir, al derecho humano al agua, que eso es, es que esa es una carga, racional, y obvia, que deberíamos tener, todos, debiéramos, contribuir a esto, o sea, no se debería cuestionar, que, todos los usuarios, destinaran, un porcentaje, al consumo humano, pero eso sí se cuestiona, aquí, porque, nuevamente, la visión, en vez de potenciarla, hacia la salud, o hacia el derecho a la vida, donde está el derecho humano al agua, o debiese estarlo, está, bajo la consideración, del líder de desarrollo, de la actividad económica, o bajo la concepción, del derecho a la propiedad, de ahí están los, ahí se genera el problema, entonces, cuando dicen que el derecho a la vida es tante, yo lo cuestiono. Bueno, la comodificación, y por lo tanto, la transacción, de los recursos, territoriales, en este caso, ecológicos, ecosistémicos, en el mercado, no es lo que solamente, en el caso de la legislación chilena, tenga que ver con el agua, hoy día estamos hablando de agua, pero también, desde 1979, tenemos la libertad del suelo, en todos los países, el uso del suelo, particularmente, la limitación, en la urbanización, está destinada a proteger los zonas agrícolas, los ecosistemas, e impedir el crecimiento inorgánico de las ciudades, bueno, aquí lo primero que se hizo fue, terminar con esa restricción, y permitir prácticamente, la transformación de cualquier paisaje del suelo urbano, y ahí aparece la crisis de Batuco, que tú mencionabas, Batuco está rodeado hoy día de condominios, y en la práctica es parte de la ciudad, y permanece todavía una industria, y un mal uso, y probablemente, eso se está corrigiendo, pero no se está corrigiendo, el que nunca la ciudad había crecido solo en humedal, entonces, la desregulación, en el caso del uso del suelo, que alcanza al subsuelo, particularmente a través de las concesiones mineras, que otra vez, separa la superficie de los subterráneos, como ocurre con el agua superficial y subterránea, o sea, toda esta separación del ecosistema, o del medio ambiente, en todos sus componentes, sin lograr reconstituir ninguna interrelación, es una acción intencionada, es un propósito de justamente poder mercantilizar, y comercializar cada uno de los componentes, quizás lo único que nos estaría quedando, supuestamente como bien libre, sería el aire, pero tampoco es cierto, nosotros hemos hecho un estudio de cuánto cuesta, por ejemplo, que no está tan contaminado, exactamente, es lo único que nos queda libre, y es grande, pero curiosamente, otra vez, el valor de escasez, y es una cosa que tenemos que tener en consideración, en términos económicos, el valor de escasez, son otras palabras, yo vivo en Santiago, y me pregunto, inmediatamente, ¿cuál es el área de Santiago, en la cual el aire es menos contaminado? Y por supuesto, hay una comuna, si tomo materiales particulares, un día de máxima contaminación, yo tengo en Las Condes, un cuarto de la contaminación, que tiene el sector poniente en Los Prados, por lo tanto, la calidad del aire, y el efecto sobre la salud, es totalmente desigual, ¿de qué depende que yo, entonces, respire un buen aire, o un mal aire? Depende de las condiciones económicas, ¿no? O sea, el aire está comodificado, como cualquier otro bien urbano, y por lo tanto, si yo tengo dinero, puedo vivir en Las Condes, y por lo tanto, tendré un cuarto de contaminación, si no tengo cómo acceder a ese mercado, tendré que vivir en los sectores ponientes, y respiraré cuatro veces, o cinco veces, la cantidad contaminante. Y urbano en Los Tacos también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el peligro mayor que yo observo, es que dentro de la filosofía nacional, que se ha impuesto, dentro del poder hidrógico, que controla nuestras decisiones, se ha tendido a familiarizar, a naturalizar, cosas que no son efectivas, ¿no? El aire es un bien común, como lo es el agua, y como es la biodiversidad, como es la conservación de la naturaleza, son bienes comunes, ¿no? Son propiedades de todos. Nos cuesta pensar nos bebés. Y tenemos que entenderlo así, por lo tanto, no es cuestión de que yo, mire, yo vivo en un barrio contaminado, entonces mañana, y como mañana hay una alerta de contaminación, voy a respirar la mitad. Yo no puedo hacer eso, ni tampoco puedo hacerlo con el agua. No lo vamos a hacer nosotros, pero lo van a hacer las generaciones que vienen, que están desnaturalizando toda esta cultura. Yo creo que uno de los temas principales que tendría que abordar la ciencia social en particular, la jurídica, la económica, la sociología, etc., es reconstituir la noción de bien común, y enfatizar fuertemente la noción de comunidad. No podemos seguir siguiendo este ritmo de que todo es individual, que todo es privado, y que todo lo vamos a resolver individualmente, porque yo no puedo resolver mi tema respiratorio, si no es pensando en el conjunto de la atmósfera urbana. O sea, no es lo que usted que yo diga, yo voy a Barrero y ir a mi calle, y con eso se termina el tema de la contaminación. No es verdad. En Santiago hay mil autos nuevos cada día, mil autos nuevos cada día, y cada uno de esos autos es una fábrica contaminante y una fábrica de calor. Entonces, ¿cómo le voy a creer yo a un gobierno, a un Estado, que acuerda seguir el protocolo de lucha contra el cambio climático, y se compromete a descarbonizar la atmósfera, y al mismo tiempo, no genera el transporte público conveniente ni necesario para sustituir el automóvil. Mil autos públicos significa, mil autos nuevos significa 400 mil autos nuevos al año, y en 10 años son 4 millones de autos. Eso Santiago, evidentemente. Sao Paulo, 5 mil autos diarios a Sao Paulo, diarios, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de carbonización? Estamos inventando una retórica que la práctica, lo fundamental que tiene, es justamente hacernos creer, naturalizar los hechos. El cambio atmosférico es responsable de todo esto, ¿no? Y no somos la sociedad los responsables, y lo que es peor, no son los sectores que controlan la política, la economía, la cultura, no son los que están produciendo esto, sino que al contrario, son partidarios de anular las regulaciones, anular el sentido común, anular el sentido de comunidad, para transformar a todo el consumidor individual. Una imagen bien clara, yo creo que es la del desierto Atacama, ¿no? Porque cuando uno mira el desierto Atacama, mira los oasis, uno dice, ¿dónde hay vida? ¿Dónde están comunidades? Y es muy gráfico el paisaje, ¿no? Antes es cierto, para mostrar que donde se habitaron, las primeras comunidades son donde corrió, recorrió el agua. Entonces tenemos que como que volver a hacer ese recorrido del agua, y volver a, digamos, conectarnos y hacer esa, esa, ese como, peregrinación, finalmente, ¿no? Al, al, al momento primigenio del agua, en donde nosotros partimos de allí. Y si no retomamos allí, no vamos a poder retornar como especie, ni como interespecie, ¿no? O sea, yo creo que no está nuestra vida solamente en juego, está todo, hoy día, en ese sentido como opuesto, por lo tanto, yo creo que hay que hacer una ruta de regreso, ¿no? A una mirada distinta del agua, y geográfica, es decir, y los salares, y los desiertos, yo creo que son un lugar muy privilegiado para mirar, es ese retorno, ¿no? En donde, incluso ellos no viven en las casas, ni piensan que no están en un desierto. Y nosotros le atribuimos, incluso muchas veces desde el punto de vista geográfico, ustedes viven en un desierto, y te miran diciendo a las comunidades, ¿en serio? ¿Y por qué? Ah, ¿por qué? Porque ellos siempre saben sentidos abundantes de agua, y si uno hace un análisis de los derechos del agua, ve que el salar de agua es el lugar que tiene más agua, en el norte de Chile, porque está todo en la cuenca endorreica, y que tiene más vida, y que tiene más vida, comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos? El incentivo está puesto en lo perferso, el incentivo ya es lo que decías tú, o sea, yo creo que hoy día el incentivo es al consumismo, y sigue sentando puesto el poco. Y a la aparación de tu bienes. o sea, si tú te fijas hoy día, ¿qué es lo que quiere todo? ¿Quiere tener el auto, cambiar el auto? No es que los autos entren solos a la ciudad, sino que la gente nos dice, si tengo un auto, lo quiero cambiar a la fosaño, quiero comprarme la casa nueva, que no se quede dos, porque si me ponen en restricción vehicular, no quiero que... Bueno, ¿antafagasta cuatro? Claro, porque es el promedio por familia minera, sobre todo. El incentivo es al revés. Es al revés. Entonces, eso hace que tu foco esté puesto justamente para adquirir más, para tener más, y para lograr más, porque también hay un discurso, que fue que Chile es un país pobre, que fue un país incluso más pobre, y que gracias a la reactivación económica, salimos de esa pobreza, salimos de esa pobreza, y que el capital cultural aumentó, y que la gente hoy día tiene acceso, y ese acceso permitió educación. Entonces, está ese discurso... Pero ahora estamos más pobres de agua. Estamos más pobres de agua, estamos más pobres de recursos, pero la gente tiene más, tiene más tele, tiene más acceso, tiene acceso al crédito, tiene acceso al endeudamiento, y hoy día, ese es otro tema, el endeudamiento. Yo creo que hay gente que no puede dormir por las deudas, pero es menos importante, porque comprar remedio para dormir, entonces también se abastecen los psiquiatras, y las empresas farmacéuticas. Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con el consumo, y en el agua, especialmente eso pasa. Mira, yo el otro día me estudié una cosa que también está relacionada con el agua, y con los recursos fugitivos, tiene que ver con la ley de pesca, que es un poco parecido. O sea, pusimos un incentivo en, se habla de cuotas, pero estas cuotas que tú entras al mar, tú expulias un sector completo. Sobre todo a través de la pesca industrial. De la pesca industrial, claro, la pesca de rastro, exacto. Tú sacas todo el recurso de él, todo, e incluso lo que te sobra tú lo tienes, porque como es una cuota en definitiva, si lo que tú sacas es más, tienes que matar lo que te sobra, y lo tienes que quemar. Lo tienes que generar, porque lo sacaste de más. Entonces, mira el incentivo brutal que pusiste. Y como sacas más, y tienes que llegar hasta esa cuota, en definitiva, haces que saques hasta el total, para competir con el otro, porque si sacaste no, el otro va a sacar más. Entonces llegaste al tope, y eso hace que baje, incluso hasta el precio de la cosa. Y por eso es que estamos matando todos nuestros recursos, los bentónicos, los otros, todo, no estamos quedando, porque ni siquiera sin peces, hemos matado especies completas, hemos extinguido especies del mar, con estos sistemas, con un sistema que más con cuotas, que duran 20 años, y que se renuevan, y que son los mismos usuarios anteriores, que les cambiamos un sistema de autorización, ahora por unas licencias tipo A, y que van a terminar en licencias tipo B, y como 40 años más. Ese es el incentivo que le pusimos, le pusimos propiedad. Por eso yo también hoy día, cuando tú hablabas, yo decía, sí, la ley nos restringe a las aguas terrestres, pero somos un país que tiene 4.000, más de 4.000 kilómetros de mar, y las aguas saladas, son nuestras aguas también. Entonces, yo creo que eso forma parte también, de lo que estamos viviendo hoy día, las bahías sacrificadas, con estas contaminaciones, donde todo este patrimonio natural, de la pesca nuestra, por ejemplo, que nosotros además tanto, invitamos a los extranjeros a probar, y resulta que tenemos, la estamos matando, y está contaminada, estamos comiendo marisco, en esta región, en Chucal, en Tintero, en Guajos. Estamos comiendo los pescados, exactamente, llenos de plomo, de arsénico, no sé cuántas cosas, entonces, eso también es preocupante, y lo otro, a mí me parece una contradicción, o sea, digo, el agua terrestre, el agua dulce, per se, la están usando para el uso industrial, y el agua para la bebida, el consumo humano, estamos tomando agua del mar. Me parece raro, o sea, yo preferiría tomar el agua dulce, y usar el agua del mar, para el uso industrial, pero no, porque... Hemos perdido el sentido común. O sea, se pierde el sentido común. Lo más común. ¿Por qué desalinizamos para tomar, y no desalinizamos para regar? Bueno. Porque las lechugas no te van a salir más chicas, porque vamos a usar agua desalinizada. ¿Y por qué no usamos los suelos agrícolas para producción agrícola, y la heladera de los cerros para conservar la naturaleza? Por ejemplo. Como el petorca. O sea, estamos al revés. Estamos al revés. O sea, los suelos, los suelos más ricos, de los valles, son urbanizados. Bueno, toda la quinta, o sea, y toda la metropolitana. Y luego tenemos que llevarla, a la agricultura, o las plantaciones forestales, hacia la montaña, hacia la altura, con lo cual estamos interceptando completamente los flujos del ciclo hídrico. ¿No? Estamos llevando agua para arriba. Pero ¿quién dijo que los cerros? Nosotros teníamos en Santiago, en Aconcagua, en Maule, en todas partes, los mejores suelos agrícolas son los suelos más profundos de los fondos de los valles. Todo eso está pavimentado. Está pavimentado. Y al revés, como perdimos su suelo agrícola, no estamos yendo a los cerros. Y eliminamos una economía local muy importante. Y además, en esos cerros no hay suelo fértil. Por lo tanto, un palto o una uva tiene que usar fertilizante a la avena. ¿Y qué pasa con todos esos químicos? Se va al agua. Se los va a la contaminada. ¿Y quiénes crean los químicos? Podemos seguir. Los químicos los crean mineras, como SQM. Y quería ir a... Esto es muy perfecto. Pero ese es el punto. Sí. ¿No? Sí. Sí. Sí.